¡Suscríbete! 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 ¡Podsisten dos! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Posición cuatro! ¡Dale a los blancos! ¡Posición cinco! ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final! ¡Ya! ¡Sprint hasta la meta! ...es un nuevo récord del escuadrón, Sow. ¡No está nada mal!